Contagia a los adultos y contagia a todo el grupo, esto es lo que pasa. El que también está en Buenos Aires e hizo una reunión es Cholo Simeone, que ya tiene que volver porque el 4 ahora tiene partido del Atlético de Madrid, pero junto a su mujer, Carla Pereira, tomaron nada menos que un piso del Hotel Alvear. Estaban instalados ahí y lo que me llamó la atención es que a los dos días estaban con la familia, estaban con todo el mundo, sin cuarentena. O sea, llegaron de España, lo que corresponde es al menos una semana de aislamiento. Pero no, a los tres días ya estaban con la suegra, no sé, la suegra ya debe estar vacunada, todo lo demás, pero la historia es esa, invitaron a Isabel Macedo y a Urtubey y a Valeria Massa y Gravié a una cena, a Pop y Sanetti creo que también estuvo, a una cena en el Hotel Alvear, un grupo pequeño, pero este es el tema, que llegan del exterior y lo mínimo es estar aislados por unos días, no inmediatamente sumarse a toda una actividad social, como hicieron también los montaneros, que llegaron y al día siguiente ya están de fiesta en todos lados, en el hipódroma de Palermo y todo lo demás. Esto es lo que pasa. Y en los casamientos, no sé si todo el mundo se hizo para o no se hizo para, pero después adentro están sin barbijo, bailando, basta que hay una persona que está allí contagiada para contagiar a un montón de gente, pero bueno, siguen las fiestas, siguen las historias, argentinos que viajaron a México y otra vez quedaron varados, bueno, a ver si van a entender qué es lo que está pasando, parece que no entran las cabezas. ¿Hay más gente que quiere viajar, Leo? Uf, hay mucha más gente. Te digo eso, Leo, porque uno habla con alguna gente que está vinculada al turismo y que uno conoce por lo que son los canjes, de los famosos en el Caribe y no te hace una idea, me dice, le pregunté, como cosa mía, le pregunto a ayer, le digo, sí, bajó un poco el pedido de los argentinos. No, me dice, no te hace una idea. Famosos, estamos hablando de muchos famosos, influencers y demás, que siguen pensando en viajar. Y te dicen, no, para julio, agosto, bueno. Ojalá, 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 ojalá que se pueda, que se vacune, pero me parece que no va a ser tan pronto. Bueno, el que también tú tienes...